El nombre se crea por medio de un cura que se llamaba Juan Marco Muglia y una hermana El nombre se llamaba María Teresa. Hacen reuniones con los vecinos. Quienes saben quiénes son, que han ido a cambiar ese lugar de residencia, porque los militares nos afectaban a todos los chismos, a ver que no va a estar muy. Yo solo sé que queríamos la tierra, pero a la gente que muera el sábado sin que empezaron a... ¿Ustedes estaban en el... Era fácil y difícil. Ya había 19. Ya 19. Un poco detrás de la fábrica Inta, fábrica de la Inta. Música 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 Al recordarte A mi edad en la familia, el tema de la policía venían todos Ese tiempo si Pues si, mañana entraba de la tarde, me agarraba la esquina, ahora vamos, esa camina, la comisaría A las 4 de la mañana volvió el día venían y te partí para la puerta Bueno, yo trabajaba a las 5 de la mañana y estaba en la fábrica Eso que es, gente trabajadora, eh, no Bueno, si debían en la luna del día de tu casa, que faltaba la puerta Nada de documentos, pero no vamos, así como estaba, tiraba el carrocito No te lo respetaban, no te lo respetaban Militares, políticos y jueces Comerciantes, docentes, dirigentes Gente decente de la sociedad presente Separemos Separemos a la verdad de la muerte Y la luz de la inocencia renacerá Para siempre Y la luz de la inocencia renacerá Para siempre En la luz de la ciudad A la luz de la ciudad En la luz de la ciudad En la luz de la ciudad No lo respetamos O sea, el azul de la ciudad Que nunca se dirá El único lucio De tus tristes ojos Cómo duele la verdad Que nunca se dirá Me dice Que sí volverá Al recordarte Al recordarte ¿Cómo pedías que bajabas A los vecinos? A los vecinos En camisas A los vecinos En protesta Si no estás A los vecinos Lo ponemos en algo arriba y yo siempre fui de la subida. Si no me voy a hacer nada y vamos. Esa fue empezada en otra vida. No fue mala ni fue muy buena. Sí, va. Pará que te enfoco. Ahí va. Bueno, acá está la etapa de química natural hecha por el señor Leandro Íbalo. Y es un diseño del señor Diego Ramone, un correntino de Ituzaingó que representó al señor Leandro Íbalo en su burbuja con su bicicleta con la cual se fue de Buenos Aires hasta Yapechú rumbo a Misiones y tuvo que de ahí tomar un colectivo porque se le infló la rodilla. Y lo hizo en su mundo el señor Diego Ramone haciendo toda esta obra con la cual él hizo con un pincel y un rodillo solamente. Y él se pagó las pinturas, todo dibujando en la llovizna porque escultura de Misiones no nos hizo ayudar en absolutamente nada. Solo nos dio el permiso, nada más. Así que bueno, él hizo esta obra, una obra de un mural que tiene más o menos 8 metros de altura. y está en la etapa del primer demo de lo que va a ser el primer disco de Misioneros acá en Buenos Aires, si Dios quiere. Así que acá está, mirá, mirá. Ah, bien ahí, Juan.